Es claro que esta serie es una de las mejores y por eso ya lleva 25 temporadas y contando, no solo por su humor peculiar y sin sentido, sino también por algunos mensajes ocultos, algunos con unos significados un poco escalofriantes, por eso hoy te traigo, 7 mensajes subliminales de los Simpsons que nunca habías visto. En esta imagen aparece Homero señalando a Uruguay en el mapa, claro, no basta ser muy inteligente para notar que lo que realmente dice es Uruguay, por una parte, Ur es una ciudad mencionada en la Biblia y, aunque no tiene relación con Sodoma y Gomorra, pareciera quererse establecer un paralelo, no solo por ser todas ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento, sino por hacerse referencia a Uruguay como un país de tendencia gay. Aquí vemos el famoso número 666 que ha sido bastante controvertido, para algunos tiene un significado negativo y viene a simbolizar el número del diablo, de Satanás, bien que se menciona en el capítulo 13 del Apocalipsis, por esas razones se ha envuelto en un montón de críticas hacia su creador, Magro Enlí diciendo que es ateo. En esta imagen podemos ver en las muñecas del costado que tienen un tipo de sombrero que parece ser el símbolo con el que les representa a los Illuminatis, a esto las personas han lanzado todo tipo de teorías acerca de esto, como que de por medio de estas pruebas se hacen saber que los Illuminatis tienen el control de todo. En esta imagen es un tanto difícil ver este mensaje pero si se fijan bien, en el signo del dólar y el valor que sale en la revista, se puede ver una fecha, y esa es el 9 del 11, ¿te suena familiar? Si no te suena, es el día y mes del atentado terrorista en el World Trade Center en Nueva York donde murieron miles de personas, pero lo peculiar de todo esto es que este capítulo salió un año antes de que sucedieran los atentados del 11 de septiembre. Y para terminar con lo del 11 de septiembre en otro episodio, en la escena donde están estos dos personajes se puede ver en el fondo, un cuadro donde se puede ver a un edificio en llamas, haciendo alusión a los atentados terroristas en Nueva York, y como repetí en el punto anterior este episodio, se creó un año antes de lo sucedido. En esta imagen donde podemos ver que March tiene un libro llamado, Jorge el curioso y el virus del ébola, en este episodio se nos quiso avisar mediante este fragmento del libro por mera casualidad, que un año después se diera a conocer esta terrible enfermedad en Nigeria por un paciente llamado Jorge. Y por último, en esta imagen, en el costado de la hamburguesa, se puede ver dos papas en forma de cruz invertida, haciéndose referencia a la supuesta corrupción en la religión cristiana, y organizaciones homosexuales en esta, y eso se comprueba al ver la cara de los hijos de Flanders, al ver el órgano reproductor de Bart. Bueno hasta aquí termina el video, y si te agrado el tema de este video comenta aquí abajo que quieres para la próxima semana, y si te gustó el video házmelo saber dándole un pulgar arriba, comparte este video por todas tus redes sociales, para saber la opinión de tus amigos, y si te gustan estas clases de temas suscríbete para ver más la otra semana, adiós.